Tengamos más hijos, Camilo y la petición le hizo a Evaluna, la dejó sorprendida. Muchos han hablado sobre los posibles problemas en el matrimonio de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner. Pero ellos han demostrado con hechos que no están de divorcio, más bien, su unión se fortalece cada día. El video muestra que Mau Montaner y Sara Escobar están registrando el matrimonio de unos amigos muy queridos. Pero también que están disfrutando de cada instante juntos. Evaluna ha dicho en más de una ocasión que le gustaría tener una familia grande como la que sus padres tienen. La maternidad es una de las cosas que siempre ha querido hacer y su madre es el mayor ejemplo de cómo será en el futuro. Esta propuesta que Camilo le hizo a Evaluna públicamente, no fue descartada, ya que en ese momento los dos estaban dispuestos a darle hermanos a Índigo y formar esa familia grande de la que siempre habían hablado. Hace poco, Índigo cumplió un año de vida y no se hicieron muchas celebraciones ni extravagantes. Pero sí lo necesario, como sus familiares más cercanos, sus padres y tíos. En las pocas fotos que se tomaron se pudo apreciar que Camilo y Evaluna estaban inaugurando su piscina en casa y que Índigo tenía el pelo largo. Evaluna, además de que no había grandes adornos, pero sí un pastel gigante.